¿Cómo se llama este programa Turismo Sanato Corpo? Ya sé, feliz día. Bueno, ya estamos justamente en la última parte, pero comentarles algo muy importante de ayer del foro de turismo y cultura, así es, en el cual tenemos las conclusiones que se han sacado justamente, al menos, de la mesa de promoción e innovación turística. Acá tenemos lo siguiente para mencionarlo. Y mandámoslo a nuestro amigo Alan, que siempre está con nosotros ahí, compartiendo todo. Bueno, lo que nos dice es lo siguiente. A ver. Acá lo tenemos más arriba. Así es. Nos dice lo siguiente. Concluimos con el taller de donde se definieron los lineamientos para el plan. De todos modos, porque me puede fallar y ser su memoria en lo que me ha comentado, nos dividimos en grupos y ahí definimos qué puntos se vayan a tener. Ahora el resultado será el documento que se dará a conocer en unos días, con toda esa información que volveremos a firmar. Para validar este proceso con los actores que no se quedaron, y se hará un conocimiento común, porque cada mesa dejó sus lineamientos. Así que eso se ordenará y fija que nos pasan a todos, dice. Y había cuatro o cinco mesas. No recuerdo las otras, pero era la regulación y el mío. Creamos el laboratorio de turismo sostenible. El otro observatorio era algo así, es lo que me dice. Y sí, esa idea se ha pedido justamente con Carlos Marín Peñaranda, el observatorio turístico, y también la creación también para más adelante de un ministerio de turismo, ¿no? Entonces sería para más adelante. Sería bueno proponerlo. Y entonces, y la seguridad turística que también tiene que haber, eso tiene que coordinar con la parte, el gobierno nacional, el Ministerio de Turismo, Dirección del Turismo, así que hay mucho que trabajar, mucha tela para cortar, como se dice en la parte turística. Y bueno, en tu programa el turismo sana tu cuerpo, y ya sea feliz un día. Ya vuelvo.